Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Universidad de Cádiz por contar conmigo para este momento y a Francisco Perujo también por permitirme estar aquí y poder mostraros parte de los frutos de reflexiones y estudios de muchos, muchos, muchos años. Esto es un compendio de casi 10 años de investigación, un resumen muy pequeño de tantas líneas de investigación que estamos siguiendo. Se ha intentado darle un toque científico, pero no excesivamente científico, sino sería bastante aburrido para alguien que no fuera un experto en el tema. Entonces, se ha intentado darle un toque más flamenco, con menos contenido y menos fórmula científica, pero que se pueda apreciar, sin lugar a dudas, toda la proyección que la ciencia, actividad física y la salud y el deporte tienen sobre el baile flamenco. Quizá tendríamos que empezar preguntándonos si se puede considerar el baile flamenco como un deporte, ¿no? ¿Qué relación tiene el baile flamenco con un corredor de atletismo o con nuestro Rafa Nadal? Está claro que el flamenco tiene algo, que no tiene el deporte, tiene el duende, tiene el pellizquito, tiene el arte. Pero el baile flamenco, para expresarse, utiliza el cuerpo. Para realizar el baile, utiliza el cuerpo, igual que se utiliza en el deporte. Desde el punto de vista sociológico, hay mucha relación. Un deportista utiliza una indumentaria para practicar el deporte. En el baile flamenco hay una indumentaria específica. No se baila flamenco en chándal, pero hay una indumentaria específica de flamenco. El deporte normalmente tiene competición. El flamenco en sí también está en los festivales donde se compite. Tienen sus jueces los festivales, donde se elige el mejor, donde hay una competición y hay un ganador y un perdedor. Pero no es en esa línea donde nosotros estudiamos la relación entre el deporte y el baile flamenco. Sino es más bien en una línea más motriz, en lo que es el cuerpo. Está claro que nosotros, que al fin y al cabo también somos amantes del flamenco, pues vemos la parte artística. Pero cuando nos disfrazamos de científicos, o pretendemos ser científicos, vemos solamente la parte anatómica, la parte muscular, la parte orgánica. Y es en lo que nos fijamos. Eso, como dijo antes Francisco, no desmerece al baile flamenco. Al revés, lo engrandece. Lo que pasa es que no nos metemos en aspectos, que me digo, de si es mejor que la gente que habla en las alegrías no meten el silencio, que si lo meten, o que tiene ahora el baile flamenco muchas escobillas. No nos metemos ahí porque no somos expertos en flamencología, si somos expertos en ciencia y actividad física de la salud. Bien, pues bueno, el baile flamenco exige muchas demandas de esfuerzo. Cuando se baile en flamenco, una gran diferencia que hay entre flamenco y otras danzas es que en baile clásico nunca se ve a un bailarín cansado, jadeando. Puede estar todo lo cansado del mundo que quiera, pero está manteniendo la postura. En el baile flamenco, después de una subida, un cierre, el bailaó, y se le ve ese cansancio. Entonces, nosotros deducimos que por ese cansancio físico se exige grandes demandas de esfuerzo. Pero eso hay que estudiarla desde el punto de vista fisiológico y biomecánico para determinar si realmente el baile flamenco exige esos esfuerzos que podemos deducir. Porque se suda, en un espectáculo flamenco tiene que cambiarse de ropa cada dos por tres porque se ven las manchas de sudor, está claro que hay un cansancio, está claro que tiene que haber unos descansos, que tiene que haber tiempo para que el cantao haga su parte y el bailaó descanse un poco. Todo eso, ¿por qué? Porque exige mucho esfuerzo. Que podemos pensar que es igual, mayor o menor que el deporte. Bien, un problema que tuvimos al principio con el señor de investigación es al comparar el flamenco con el deporte, ¿con qué deporte lo comparamos? Porque claro, el flamenco es algo que ni siquiera como el ballet clásico, que el ballet clásico está codificado, el flamenco es tan libre, no está codificado, no está cerrado. ¿Cuánto dura más alegría? Por lo que quiera el cantao. Es más, un artista te baila hoy más alegría y mañana esa más alegría te la baila de otra forma y te dura más o menos. Porque como sabemos, el ballet flamenco tiene un códice que le dice al guitarrista voy a seguir con la escobilla, sigue, pum, 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 y sube la intensidad. O le dice, le hace un cierre, pum, pum, y voy a rematar. Y entra el cantao. Hay unos códigos entre ellos. Entonces, según el estado anímico, se puede variar esas coreografías. No es como otras danzas que es totalmente cerrada. Pues decidimos compararlo con el baloncesto. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque el baile flamenco, durante su espectáculo, no se realiza un ejercicio lineal, sino un ejercicio acíclico. Es decir, hay subidas, hay bajadas, hay un cierre, hay un remate, te paras, ahora hay una letra y empieza a hacer braseado. Hay diferentes intensidades de esfuerzo. Y no es como el ciclismo, que más o menos es más lineal, no es como una maratón, que es más lineal, sino es más o menos como el baloncesto, que hay un contraataque, ahora se tira canasta, ahora hay que defender, ahora salgo, ahora paro, ahora me cambio, ahora entro. Bueno, un espectáculo flamenco, por ejemplo, yo he grabado, vamos, he grabado no digitalmente, pero sí he controlado cronómetralmente lo que dura un espectáculo flamenco. Pues el Pipa puede estar 42 minutos, el último que le grabé en el Falla, 42 minutos en el escenario. Normalmente lo que está un artista flamenco en el escenario son unos 40, 45 minutos. Lo que dura un partido baloncesto son 40 minutos. Un partido baloncesto tiene 4 tiempos de 10 minutos. Normalmente en un espectáculo flamenco puede haber 3, 4, 5 pases o 5 bailes del artista principal, que más o menos se puede correlacionar con eso. En el baloncesto los jugadores descansan y entran cuando el bailador sale, se cambia de ropa o actúa el cuerpo de baile, o bien hay un cantado que está amenizando la jornada, pues está descansando también. Había ciertas similitudes que nos permitían intentar compararlo con el baloncesto. Entonces, una de las primeras variables que se mide en un deporte es la frecuencia cardíaca. Según la frecuencia cardíaca que se precise en ese deporte, se va a determinar qué tipo de actividad física es, qué tipo de entrenamiento va a tener, etc. ¿Qué es lo que hicimos? Pues poner pulsómetros, que son estos instrumentos, es un reloj con una banda aquí en el pectoral, esto recoge una señal del corazón de las pulsaciones, se la manda al reloj y el reloj la graba. Luego eso se proyecta en un ordenador y se obtiene la media de pulsaciones que se tiene en una actividad, bien sea cuando una persona va a andar, cuando va a correr o cuando baila flamenco. Pues le pusimos pulsómetros a una serie de bailaores y bailaoras, en espectáculos o bien en ensayos generales, y obtuvimos los siguientes datos. Obtuvimos que de media, porque claro, las pulsaciones pueden subir o pueden bajar, pero la media de las pulsaciones de un espectáculo flamenco, para las mujeres estaban en torno a 158 pulsaciones por minuto. Para los hombres, 155. Para baloncesto, 157 pulsaciones por minuto. Por lo tanto, son muy similares las pulsaciones que se exigen en el baloncesto y las que se exigen en baile flamenco. Comparadas con otras danzas, en el baile flamenco se exigen bastante más, siempre se exigen un poquitín menos. En danza clásica son unos 148, en danza contemporánea 151. Entonces, vemos que el esfuerzo físico del corazón en un espectáculo flamenco es similar al que se exige en un partido de baloncesto, que es un deporte de élite, que es un deporte olímpico, con sus campeonatos nacionales, internacionales, etc. Otra medida que tuvimos fue la siguiente. Claro, es que la frecuencia cardíaca es muy relativa. No es lo mismo si tú eres hombre o mujer, si el mujer tiene más frecuencia cardíaca que si eres hombre, no es lo mismo si tiene 20 años que tiene 30 años. Y los profesionales de baile flamenco, pues hay profesionales con 40, con 50 años. ¿Cómo podemos comparar eso? Pues bueno, lo comparamos con un concepto que se llama frecuencia cardíaca de trabajo, que es en función de la frecuencia cardíaca máxima que puede tener una persona, por su edad, por su sexo, por su característica fisiológica, ver sobre qué porcentaje de su máximo está. Pues resulta que en el baile, en el baloncesto, la frecuencia cardíaca máxima es en torno al 82% y medio, en el baile flamenco de hombre en torno al 81, casi el 82, y en el de mujeres igual. Por lo tanto, otra vez, respecto al esfuerzo máximo que puede hacer un individuo, en el baile flamenco y en el baloncesto son similares la cantidad de esfuerzo cardíaco. Y por último, lo comparamos también con otro objeto, porque claro, en el ámbito del deporte analizamos las actividades físicas de dos ámbitos, uno a nivel interno, de lo que sufre el corazón, a nivel respiratorio, y otro a nivel externo. A nivel externo, por ejemplo, últimamente en los partidos de fútbol se ve Iniesta ha corrido 5,5 km. O Nadal, ¿no?, que dice Alan ha sacado y la pelota alcanzaba 120 km por hora. Son análisis biomecánicos del deporte. Pues nosotros comparamos con el baloncesto el tiempo que un bailado está haciendo una actividad física suave, media o rápida. Yo voy a poner una siguiente diapositiva. Comparamos, en el baloncesto se estudió el tiempo que un jugador está parado o andando en un partido. Y era en torno al 60%, 60 y algo por ciento. En cambio, el tiempo que un bailador estaba parado en un baile o zapateando a una intensidad baja, a una intensidad entre 1 y 4 zapateados por segundo, pues era muy parecido también al tiempo que un jugador de baloncesto está haciendo una actividad tranquila. El tiempo que un jugador de baloncesto estaba haciendo una actividad ya más intensa, ya era corriendo, no a sprint, pero sí corriendo, estaba en torno al 21%. Y vemos que en el baile flamenco cuando se zapatea a una intensidad intensa, en torno a 4 o 8 zapateados por segundo, el tiempo era muy proporcional. En torno a un 21, 22, 23% en el caso de los hombres. Y por último, el tiempo que un jugador de baloncesto está en un partido corriendo a sprint era inferior al tiempo en el que en el baile flamenco se zapatea a toda pastilla. Se zapatea a más de 8 zapateados por segundo. Que en el caso del baloncesto era un 3, 4, 5% y en el baile flamenco rondaba el 9, 10, 11%. Por lo tanto, una vez más, el esfuerzo externo que se realiza en el baile flamenco era equiparable al baloncesto. En esta línea también estudiamos que en el baile flamenco se llegaban a realizar hasta 12 zapateados por segundo. 12 zapateados distintos por segundo. Una media de 240 zapateados por minuto lo que viene a significar que durante una hora de ensayo o durante una hora de espectáculo un bailador realiza una media de 10.000 zapateados. En esa hora. Claro, ahora con esos números, con esos datos si ya no hacemos una idea del esfuerzo físico que supone el baile flamenco. Claro, ese esfuerzo físico al igual que el deporte está supeditado a lesiones. Porque una de las características del deporte son las lesiones. Todo el mundo lo vemos con Messi, con Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, las lesiones son derivadas del sobreesfuerzo de las estructuras musculares, estructuras articulares, estructuras tendinosas y, por desgracia, vemos que aquí también el flamenco se parece al deporte. En el flamenco todos conocemos profesionales con lesiones en la espalda, a nivel muscular, a nivel óseo ya el doctor Sebastián Romulozano profundizará un poco en la siguiente ponencia, pero a nivel muscular si hay muchas sobrecargas, a nivel muscular en la zona de los hombros, en las zonas del cuello, la sobrecarga cervical en el flamenco está a la orden del día. Eso en el tren superior, porque en el tren inferior mañana hay una ponencia de otro compañero, doctor José Manuel Castillo, que va a hablar de lesiones podológicas del pie. En el pie hay una cantidad de lesiones increíbles, en la uña, fácil de plantar, rotura por estrés, por sobreesfuerzo. En las rodillas, los hombres normalmente tienen más lesiones en las rodillas que las mujeres, y en el tobillo, pero también se producen muchas lesiones, y en las caderas. Entonces, hasta en las cosas malas, por desgracia, el flamenco se asemeja al deporte. ¿Por qué? Porque es una actividad física tan intensa como la actividad deportiva de élite. Y el flamenco, que es profesional, se dedica profesionalmente al flamenco, y tiene que actuar sí o sí, tenga duende o no tenga duende, tenga gana o no tenga gana, porque tiene un contrato, un espectáculo, y tiene que ensayar para estar a la altura de ese espectáculo, él o ella, también sufre las mismas consecuencias que un deportista de élite. ¿Cómo podemos ayudar desde la ciencia de la actividad física y el deporte al flamenco? Porque, claro, nosotros no nos podemos meter en que sea mejor o peor bailador. Ese aspecto del arte flamenco no lo tocamos. Pero si tocamos otros aspectos que pueden beneficiar al bailador como si fuera un deportista. ¿En qué sentido? Por un lado, en la preparación física. Si un bailador, nosotros hemos estudiado que de media un bailador realiza o dedica al baile flamenco un bailador profesional más de 20 horas semanales, son más horas de las que dedica Cristiano Ronaldo al fútbol a la semana. Entonces, si Cristiano Ronaldo necesita una preparación física, un parador físico específico, el baile flamenco también, o los profesionales de flamenco precisarán una preparación física. Por desgracia, aún no está eso muy en boga, pero imaginamos que en un futuro lo estará porque verán las reproducciones positivas de ellos. Pero, claro, no consiste en llevar a un bailador a Cepés a un gimnasio porque no le va a servir absolutamente para nada. Tampoco que vaya a hacer spinning porque lo que hay que hacer no es llevar el flamenco o el bailador al gimnasio o al preparador físico, es llevar al preparador físico al flamenco. Si el preparador físico no sabe de flamenco, no hará muy bien su labor porque las características de flamenco son totalmente distintas al fútbol o al baloncesto. Aunque tenga unas exigencias fisiológicas similares. ¿Nosotros cómo lo estamos trabajando con los bailadores y bailadoras colaborando con el centro de investigación nuestro? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es para trabajar la fuerza de las piernas y proteger así la articulación de las rodillas con una serie de gomas elásticas normales y corrientes pues realizan sus escobillitas o sus subidas o sus zapateados para fortalecer las piernas dentro de lo que son los gestos técnicos del baile flamenco. De esta forma no solamente están fortaleciendo para evitar lesiones sino que además lo que estamos consiguiendo es que tenga un mejor control de la técnica de zapateado porque cuando se ponen estas gomas si no zapatea técnicamente bien el pie se te va. Entonces además no solo vale para preparar físicamente sino también para preparar técnicamente. y no solo eso muchas veces los bailadores su desconocimiento de la actividad física dicen quiero bailar tengo poco fondo he estado un tiempo parado tal y cual me voy a Japón que me ha salido un contrato en Japón voy a estar trabajando no sé cuántos pases por la noche o me voy a Barcelona y me tengo que poner al día y empiezan ahora a bailar 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 hacer escobillas escobillas y hacer carretilla carretilla si sabéis si eso realmente le va a hacer percutir yo siempre les digo que es como si yo para trabajar la fuerza cojo saco de cemento y me pongo a subir a un quinto piso me voy a poner más fuerte obviamente pero no es eficaz o no es eficiente ese esfuerzo lo que estamos intentando conseguir es que consiga una mejor condición física de la forma más eficiente posible eficiente porque primero porque va a dedicar menos tiempo segundo porque al dedicar menos tiempo va a sobrecargar menos las estructuras articulares las estructuras musculares y las estructuras óseas y tercero al descargar más las estructuras óseas y musculares y tendenosas menos probabilidad de lesión van a tener entonces van a tener más tiempo que hasta con su familia para dedicarse tiempo libre y por lo tanto también menos riesgo de lesión porque como he dicho antes por desgracia de Manuel Ferenko hay muchas lesiones es un problema también que fortalezcan no solamente las piernas sino que fortalezcan también la zona de abdominales y lumbares para proteger toda la zona de la espalda y también lo trabajamos con técnicas específicas de flamenco más estática menos dinámica que con un zapateado pero que también tiene su proyección a la hora de hacer la técnica cuando un bailador tiene bien desarrollado la musculatura del trasgreso del abdomen eso se produce como una faja natural que le protege la espalda muchos bailadores bailan con su faja para proteger la espalda pero de esta forma la faja es natural está justo por debajo de toda la epidermis y va a proteger mucho más la zona lumbar que una faja externa entonces le enseñamos a trabajar musculatura abdominal para que durante el baile mantenga contraída la musculatura abdominal y proteja el resto de la columna vertebral otro aspecto también que trabajamos son los aspectos de flexibilidad cuanto más flexible es un músculo más sano es y no solamente más sano sino que mejor va a realizar su función es como un arco un arco pequeño lanza la flecha más cerca un arco largo lanza la flecha más lejos un músculo largo va a hacer mejor su actividad que un músculo corto el flamenco tiene una gran característica que no tiene ningún deporte que se realiza sobre unos zapatos de baile unos zapatos de baile que tienen una altura de 5 centímetros normalmente 6 y que muchas grandes empresas de zapatos se vanaglorian de decir que fabrican sus zapatos de baile igual que hacen 150 años cada uno se enorgullece de lo que tiene me parece muy bien pero lo que han variado las zapatillas de deporte en 50 años para acá y en los últimos 5 años entonces un zapato de baile flamenco donde se realizan 10.000 zapateados por hora si se fabrica igual que hace 50 años está propiciando muchas lesiones también un tipo de lesión muy común entre los bailadores es el acortamiento del músculo sóleo y gemelo porque se realiza el baile sobre el tacón entonces ese músculo está acortado hay que estirar ese tipo de músculo claro la excusa que siempre te ponen es primero no me da tiempo segundo llevo los zapatos de baile llevo el traje ¿cómo voy a estirar antes y después? entonces nosotros tenemos que desarrollar una serie de estrategias de estiramiento que todos se estirizan con zapatos de baile todos los estiramientos todos los estiramientos usan como máximo una silla pues de estas de NEA flamenca para aprovechar los recursos que se tienen para poder estirar antes y después de los espectáculos y de esa forma está demostrado que en el ámbito deportivo se reducirán lesiones en torno a un 30% suponemos que podrán reducir también lesiones en el baile flamenco una cantidad similar un 30% pero nunca va a perjudicar al bailado siempre le va a beneficiar y es en esta línea donde la actividad física pues tiene una gran proyección en el baile flamenco otra más antes usábamos esta fotografía sobre el pulsómetro una bailadora que habla con nosotros está últimamente corriendo haciendo footing porque quiere tener mejor fondo porque se cansa mucho es importante hacer un ejercicio continuo para aumentar el tamaño del corazón y tener mejor resistencia aeróbica cuando yo la veo correr le digo no corras más te vas a lesionar tú no sabes correr no corre de una forma económica es como si el que no sabe bailar flamenco se pone unos zapatos y quiere hacer una escobilla es que queda artificial ¿por qué? porque el bailador es especialista en su técnica el cuerpo es muy sabio y se va adaptando a las demandas que se le ofrece cuando alguien se profesionaliza en el flamenco su cuerpo se está especializando en absorber los impactos de los zapateados si de repente lo ponemos a correr son otro tipo de impactos y las articulaciones en los huesos van a sufrir otros impactos para los cuales no están fisiológicamente preparados eso va a originar lesiones no solamente eso cuando un bailado corre corre de una forma que no es ergonómica que no es eficiente no es cómoda no es económica de hecho esta compañía se le corre y corre muy artificial ¿qué es lo que estamos trabajando? pues estamos ahora en una línea de investigación en la cual estamos probando que se baile con pulsómetro de forma que decimos el bailador o la bailadora según tu edad según tu sexo según tus características para trabajar la resistencia aeróbica para poner el corazón grande tienes que bailar entre esta frecuencia cardíaca y entre esta frecuencia cardíaca programamos el pulsómetro el bailado sabe que tiene que estar 40 minutos mínimo bailando sin intensidad está ensayando su coreografía cuando el reloj le pita por arriba sabe que tiene que zapatear más despacio cuando le pita por abajo sabe que tiene que subir la intensidad de zapateado y estamos consiguiendo que el bailador desarrolle su resistencia aeróbica bailando flamenco no corriendo no nadando porque cuando van a la piscina ocurre igual en el agua la presión es distinta afuera del agua entonces desarrolla la musculatura en una condición de presión que es distinta al baile y eso acaba originando lesiones es que la notación es muy buena para la espalda sí pero que tú eres un profesional de bailar flamenco tú haces un deporte de élite en cierta forma Cristiano Ronaldo Messi no van a la piscina a nadar por musano que sea porque no es compatible con el fútbol de hecho los jugadores deportistas profesionales tienen vetado realizar otro deporte distinto porque se le pueden lesionar y pues esa otra de las líneas de investigación que estamos siguiendo y otra de las líneas de aplicación de la ciencia física y el deporte al baile flamenco bien y otra línea muy importante es la biomecánica la biomecánica es una ciencia que viene a estudiar el cuerpo humano desde el punto de vista de la ingeniería es como si el cuerpo fuera una máquina ver cómo los movimientos se realizan para que no se ejecuten de una forma de con posibilidad de riesgo para que se realicen con el mismo consumo energético las bicicletas de de ciclismo las de los profesionales esas bicicletas gastan un 25% menos de energía para recorrer 100 kilómetros que hace 25 años porque biomecánicamente se han ajustado detalles como la altura del sillín detalles como la distancia del cuerpo al manillar todo eso está regulado biomecánicamente para que sea más eficiente el cuerpo humano respecto a esa máquina porque con el flamenco también se aplica mucho la biomecánica la llevamos aplicando desde hace bastantes años nos estamos centrando por ahora solamente en la biomecánica de las piernas del tren inferior porque como es la parte del baile que más demanda de esfuerzo exige y que más posibilidades de riesgo de lesión tiene nos estamos centrando ahí pero tenemos un mundo abierto pasa que no abarcamos con tiempo para estudiar la biomecánica también de la espalda tiempo al tiempo y en un futuro a ver que se ve pero respecto al tren inferior estamos consiguiendo grandes logros ¿no? y uno de los logros me voy a permitir que dar un poco de agua porque ya es el siguiente hace unos años hicimos un estudio con con veintitantos profesionales en el cual le realizamos una serie de test de condición física de deportistas los deportistas hacen pruebas de esfuerzo para ver cómo están a nivel de resistencia de fuerza flexibilidad y se los realizamos a bailadores de flamenco y bailadores de flamenco y vimos nosotros presuponíamos que como el flamenco es una actividad física muy intensa iban a obtener muy buenos resultados en los test de condición física nuestra hipótese por los suelos tuvieron un resultado malísimo claro como van a tener unos resultados buenos si ellos no están acostumbrados a hacer esos gestos deportivos es decir para valorar por ejemplo la potencia de las piernas se utilizan unos test de saltos pero si es que el flamenco no salta ¿cómo va a obtener un resultado bueno en un test de salto? habrá que medir la potencia de otra forma realizamos unos test de ciclo cronómetro con bicicleta para valorar la resistencia aeróbica eran malísimos ¿por qué? porque ellos lo que hacen es zapatear y ahora estamos ideando un test de condición física en el que se realice zapateado para valorar la capacidad cardiovascular y cardiopulmonar y así sucesivamente ¿qué hicimos? vamos a idear test de condición física con zapateado que es lo que hace el bailado de flamenco entonces supongo que vosotros que soy amante del flamenco sabéis que los bailadores utilizan carretillas para entrenar bien con golpe-golpe con golpe-tacón pues nosotros cogemos esas mismas carretillas que ellos utilizan técnicamente para prepararse físicamente para prepararse técnicamente y las usamos para evaluarlas desde el punto de vista de actividades físicas del deporte entonces por ejemplo esto es una carretilla que se dice durante 15 segundos tiene que hacer la mayor cantidad de zapateado que esto es tacón planta punta tacón planta punta con un pie con otro pie y van alternando entonces durante 15 segundos nosotros contabilizamos cuántos zapateados realiza el bailado en función de cuántos zapateados no realice nosotros determinamos cuál es la potencia de sus piernas y ya no lo hace saltando lo hace zapateando y ahí si determinamos si tiene un nivel de condición física bueno regular o mejorable pero claro nos dimos cuenta que si solamente valoramos la condición física estábamos desaprovechando ese test porque biomecánicamente podíamos analizar la técnica de baile flamenco no hay ningún libro que diga quién baila bien eso lo dicen los amantes del flamenco y los amantes del flamenco normalmente tiramos para nuestra tierra no es lo mismo que nos bailen unas alegrías aquí en Chiclana a que mejor nos bailen un tiento nos más gusta más las alegrías casi seguro porque tenemos ese pellizquito subjetivo y una de las grandezas que tiene el flamenco es que no está codificado como dije antes como la danza clásica el flamenco está abierto nos puede gustar más o menos perdón las cosas que introduzcan los artistas podemos verlo más o menos flamenco cada uno es libre pero lo que está claro es que el flamenco no está cerrado no está acotado no tiene rejas del campo no tiene puertas del campo el baile flamenco tampoco nosotros estamos intentando no ponerle puertas al baile flamenco sino acotar desde el punto de vista de la salud no pretendemos decir quién es buen bailador o no pero sí pretendemos decir tu baile técnicamente es más arriesgado tiene más riesgo de lesiones que este baile o si lo hiciera de otra forma tú ya eliges ellos viven del baile y cuando se lesionan está claro que no pueden trabajar o no lo hacen en las mismas condiciones entonces tienen que cuidarse es una decisión que ellas tienen que tomar y estamos intentando no codificar el baile flamenco pero sí matizar cuál sería la ejecución biomecánica más correcta entonces cuando hacen estos test nosotros grabamos a los bailadores le ponemos una serie de marcadores de señales para poder luego observar en el ordenador grabamos estos test con dos o tres cámaras de vídeo y luego vamos sincronizando las cámaras de vídeo con unos programas especiales de análisis biomecánico y análisis de fotogrametría vamos viendo los fotogramas fotogramas tenemos que tener en cuenta que un segundo de una película tiene 25 fotografías 25 fotogramas cuando analizamos un baile de 10 minutos pues empezamos a multiplicar cuántos fotogramas hay en torno a 6.000 fotogramas 6.000 fotografías que tenemos que ver una a una para analizar la técnica del bailador entonces no sé si se ve bien pero por ejemplo este es el test puesto a cámara lenta y ya vamos viendo cómo las linealidades a veces hacen gestos que son más lineales y a veces hay gestos en los que se ladea un poco más pues nosotros esto lo vemos a cámara no lenta sino foto a foto y analizamos lo siguiente por ejemplo tomamos como la horizontalidad como referencia y vamos a ver al pie izquierdo que al golpear más o menos realiza no se ve muy bien en la cámara porque esto es un fotograma de la película pero vemos que aquí hay una rectitud y que el ángulo que forma el pie la inclinación que forma el pie con el suelo es solamente de 3 grados es algo que está dentro de la normalidad nadie anda siempre a hacer un gesto totalmente perpendicular al suelo pero claro seguimos viendo más fotogramas y aquí ya vemos que son 17 grados y contabilizamos cuántos gestos técnicos erróneos hace también un bailador durante esos 15 segundos cuando esos gestos técnicos erróneos sobrepasan cierta cantidad de números o aunque sea un poco tienen suficiente cantidad de grados de inclinación determinamos que ese bailador hace zapateado o tiene mucho zapateado con riesgo de lesión lo vamos a ver más claramente en el siguiente ejercicio por ejemplo aquí vemos esta linealidad vemos que la linealidad que forma el talón con el zapato con el tendón de Aquiles y con la fase media del hueco posplicio el hueco detrás de la rodilla vemos que forman 180 grados exactamente alineados ese gesto es biomecánicamente correcto o técnicamente correcto desde el punto de vista de la biomecánica pero este otro gesto del mismo pie ya vemos que está inclinado y vemos que aquí esto no tiene una línea recta que aquí hay no 180 sino 165 grados ¿vale? y hay 15 grados menos y esos 15 grados afectan a todas las estructuras del tobillo de las articulaciones extragalinas o extragalinas etcétera del tobillo a la punta del dedo tenemos 28 huesos eso es un puzzle ese puzzle que durante 10.000 veces en una hora estamos machacándolo si no lo hacemos técnicamente correcto alguna piecita se va para el lado y por eso una gran cantidad de los profesionales de baleflamenco tienen problemas en el pie de facitis plantales de tendinitis etcétera con este tipo de estudios con este tipo de prevención se puede solucionar vamos a ver otro más hemos visto dos zapatados que se hacen en este test que era el de planta el de tacón de planta y ahora el de punta pues por ejemplo aquí el de punta vemos que el pie está golpeado totalmente perpendicular al suelo trazamos la horizontal y vemos que forma 89 grados casi 90 siempre hay un pequeño margen de error estupendamente pero sabemos que el tipo de bailado en otro zapateado ya no está tan recto ya vemos que ya no son 90 grados sino son 77 grados aquí no afecta tanto la mejor articulación del tobillo que sí sino también las rodillas los meniscos internos o externos según se incluye para el interior o para el exterior sufren y se acaban rompiendo y dan lesiones con esto no pretendemos decir quien baila bien y baila mal sino quien baila de una forma eficiente y biomecánicamente segura y quien no cuando nos llega un bailador con esta estructura pues también comparamos los dos gestos o las dos cámaras para ver donde está el origen si en la parte posterior o en la parte anterior esto es el test que antes os comenté y por ejemplo vemos que en este gesto técnico siguiente que es erróneo donde hay una inclinación del tobillo y del pie de 169 grados la rodilla está en su sitio la rodilla no se ha desplazado a la derecha por lo tanto el problema no está en o el origen no está en un problema de rodillas sino en un problema de inestabilidad lateral de tobillo de esta forma determinamos que parte del cuerpo es el causante del error técnico y buscamos soluciones para evitarlo soluciones que van desde dos vías una desde la recuperación física hacemos ejercicio de fortalecimiento de grupos musculares pequeños ejercicio de equilibrio de propiocertividad para que fortalezca la estructura muscular que está fallando ahí que se está dejando ir y luego técnicamente realizamos ejercicios técnicos que son los que realizan en su espectáculo normalmente lo grabamos y vamos corrigiéndole o realizamos ejercicios técnicos en situaciones de inestabilidad de desequilibrio supongo que lo que ha habido una vida de fisioterapeuta conocéis la plataforma esa que es una maderita con una media esfera abajo que te desequilibra un poco pues con un pie en desequilibrio tienen que zapatear con el otro para ver la estabilidad que da tanto el que cruce el sonido como el que está en la superficie inestable y de esta forma ellos fortalecen estructuras musculares que no la tienen o que no sabían que estaban fortalecidas o que no sabían que tenían que activarla muchas veces decirle al cuerpo oye que aquí tiene un músculo que no le estás mandando una orden para zapatear que está solamente haciendo los cuádrices para estirar la pierna y tiene que mandarle una orden para que ese músculo coloque el pie exactamente y correctamente como debe ser para evitar lesiones bien en esta línea no sé cómo voy de tiempo ¿ya? cinco minutos voy muy rápido a esta parte cuando se realiza una escobilla el bailo puede bailar de dos formas o bien arriba y se hace mucho daño a la espalda o bien hace una flexión de rodillas y no se hace daño a la espalda estamos determinando cuál es el grado de flexión de rodillas más óptimo en función de la altura del tacón la longitud de las piernas y en función de ese grado de flexión determinamos podemos evitar muchos problemas sobre todo a nivel lumbar y sobre todo a nivel de rodillas pero ese grado de flexión es único y exclusivo para cada bailador porque va a depender de su altura va a depender a veces un poco de su peso y sobre todo de la altura del tacón de zapato de baile que utilice ¿vale? y ya para ir acabando desde el punto de vista biomecánico voy a hacer el último comentario porque todo esto lo estamos haciendo fotograma a fotograma esto es muy eficaz tiene esa ventaja esto es muy barato tiene esa ventaja pero es muy lento que no hizo inconveniente estamos ahora en un proyecto que está subvencionado por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia donde trabaja nuestro próximo ponente donde también colabora el Centro de Investigación Flamenco Teletusa trabajan profesores también de la Universidad de Sevilla de la Universidad de Extremadura de la Universidad esa es la primera pero también colaboran profesores de la Universidad de Bari y sobre todo profesores de la Universidad Lusófona de Lisboa y de su laboratorio de biomecánica que es donde estamos haciendo la actividad y aquí estamos mostrando ya en el siglo XXI con el flamenco estamos dando un pasito más hacia adelante esto es un laboratorio de biomecánica donde estamos llevando bailaora para interpretar el bebé flamenco con unas cámaras especiales lo que hacemos es que a los zapatos de baile le colocamos unos marcadores y a la bailadora también estos marcadores son especiales porque se fejan la luz muy bien este es un marcador sin flash en la foto y aquí con el flash en la foto estos marcadores son registrados por 10 cámaras de alta velocidad si una cámara normal dijimos antes que hacía 25 fotogramas estas hacen 200-500 mil fotogramas por segundo y recogen los puntos de los flash de esos marcadores que están en el zapato y en el cuerpo de la bailadora va con ropa ligera porque tenemos que poner muchos marcadores siempre es sobre la piel se pone sobre ropa se mueven y ya la cámara le da inestabilidad son 10 cámaras que graban a la vez por diferentes ángulos superiores e inferiores siempre tiene que haber tres cámaras grabando un único puntito y lo que conseguimos con esto es pues aquí está una fotografía con los marcadores que se registre cinemáticamente a la bailadora además no sé si se aprecia que aquí hay una pequeña plataforma de fuerzas que eso recoge todas las fuerzas y todas las oscilaciones que se realizan sobre ellas os voy a poner un vídeo muy rápido sobre lo que lo que estamos haciendo allí en Lisboa y primero medimos un poquitín a la bailadora le tomamos su medida para poder trasladarla luego al ordenador y la llenamos de marcadores y ella baila baila libremente regresa su baile en la medida de lo posible cuando puede hacer su calentamiento que utiliza la plataforma de baile hacemos test en la plataforma y cuando tenemos marcadores que a veces saltan y tenemos que poner mucho mucho adherente para que no salte durante el baile porque al momento que salta uno y se pierde hay que empezar de nuevo estamos incluso probando con nuevas estrategias para que no ocurra eso y la bailadora realiza un espectáculo de su de su coreografía profesional de la que la dice normalmente no se le pide que no se le dice que palo tiene que bailar ni el tiempo tiene que durar el único criterio de unanimidad es que sea un espectáculo que lleve a a nivel profesional ¿vale? lo registramos en la cámara y de aquí obtenemos muchísimos datos no fotogramas fotogramas sino de forma inmediata ¿no? esto es lo que más o menos las cámaras captan son estas imágenes con tantos puntos de cada uno de los puntos que hemos puesto que se le ponen en 42 puntos obtenemos información en las tres dimensiones alto ancho y profundo son como un gps que tiene el bailador durante el espectáculo y en las plataformas estas lo que obtenemos son las vibraciones las vibraciones que obtenemos son grandísimas muchas cantidades de vibraciones los compañeros del laboratorio mecánica están sorprendidos porque hasta ahora no ven en contra de ninguna actividad donde se realizaran tantas vibraciones están sorprendidos sobre todo por el riesgo de lesiones que tiene el baile flamenco y lo duro y lo intenso que es y esto es el resultado más o menos pues final de un avatar que se ha extraído de esa digitalización del baile flamenco con las cámaras Bicom estas de alta velocidad esto ya da pie también a videojuegos con el baile flamenco y a darle otra proyección también al flamenco comercial que yo creo que es bueno que todas las posidades que tenga el flamenco son interesantes y bueno siento si me he querido un poco en el tiempo espero que haya sido interesante y espero muchas gracias muchas gracias y y Gracias por ver el video.